Que Dios trabe, mi cielo, mi casa, mi amor de agujero, todo te sirve Que Dios trabe, mamita querida, no me acaso, recuerda el pasado Que Dios trabe, te escribo mil cartas, la buque, el cartel y nada, mi escano Que Dios trabe, tu sueño despertaron bien, con mi pasión Envuelto en una cama, todo de cariño, y un poquitito de amor es lo que te pido Que Dios trabe, que Dios trabe, que Dios trabe, que Dios trabe, que Dios trabe Que Dios trabe, llega el bolsillo de mi chaleco, mira nada, me queda todo, te lo digas Que Dios trabe, mamita querida, no me haya sufrido, que Dios trabe Que Dios trabe, recuerda cobrar el seguro, te muero, nada, mi estado Que Dios trabe, ni la perezoica, ni un huevo de pelota Que Dios trabe, tan solo yo vivo pidiendo el camino pa' besar tu boca Que Dios trabe, te escribo y te escribo Que Dios trabe, y nada recibo Que Dios trabe, se acaba la tinta de mi lapicero y yo más te quiero Que Dios trabe, amor sin cadenas Que Dios trabe, son tan amandela Que el bolsillo de mi chaleco, mira nada, me queda todo, te lo digas Que Dios trabe, Posdata Tu no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Y sus niños no te podrán aceptar Y tu madre estuve a verte por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Lujos carros y su gente De apellido y buen estatus social Y el humilde que ella llora Tu pelo mío, él la adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo, triste del pobre y el rico Cuando se ama Y eso se para el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidades El amor nace de repente El amor nace de repente Y eso se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esta distancia Y ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Se nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de